¡Aquí por mi abuelo! ¡Y por el globo al rojo de nuevo! ¡Por amargo y por carros! ¡Y por la nada! ¡Y por lo que digan los boqueros! ¡Y por la lluvia de fuego! ¡Y por el globo al rojo de nuevo! ¡Y por el globo al rojo de nuevo! ¡Por amargo y por carros! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a ganar! ¡Y por el globo al rojo de nuevo! ¡Y por el globo al rojo de nuevo! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a ganar! ¡Mirad de ojo puto! ¡Vas a cobrar! ¡Y por la academia! ¡Y por el siglo yo te quiero! ¡Para ser mi cubrero! ¡Y por el problema nuevo! ¡Y por el globo al rojo de nuevo! Y volverlo al rojo de nuevo, con la mano el poncagó Vamos a cantar, y vamos a cantar, y vamos a cantar Y vamos a cantar, y vamos a cantar, y vamos a cantar Nos bajamos la quiebra, del descenso fuimos alquilados No me olvides el río, no me olvides el río Dale, dejá de fumar y cantá, puto Cargá la cerveza ¡Vamos! ¡Celamos nuestra cancha y nos jugamos! ¡Dependimos del remate, nuestra cerebro! ¡Si la nuestra es una hinchada diferente! ¡No es amarga como la de Independiente hoy! ¡Donde nos salve, soy la gallina hoy! ¡Nunca llenado, no cancha el mismo día! ¡Nunca llenado! ¡Nunca llenado! ¡Nunca llenado! ¡Nunca llenado, no cancha el mismo día! Juego, Juego, vamos a la boca y la vamos a hacer Juego, Juego, yo paro en una banda, que es la más loca de todas, que sigue siempre a la cinta, con el vino y con la droga, para salir, hay que poner más Juego, Juego, Juego. Juego, 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 Juego.